El nuevo año llegó a la región de Asia-Pacífico con impresionantes fuegos artificiales en la capital neozelandesa y un par de horas más tarde a Sydney, donde pese a las críticas de días, el espectáculo principal fue la tradicional pirotecnia. Sobre los 328 metros de la Sky Tower en Auckland, dedicada a las telecomunicaciones, media tonelada de fuegos pirotécnicos coordinados por música y espectáculos de luces encendidos en edificios aledaños, dieron la bienvenida a 2020. Los australianos, por su parte, presenciaron los fuegos artificiales de Nochevieja en Sydney, aun cuando era visible el humo de los incendios forestales registrados desde hace varias semanas en el suroeste del país. El espectáculo con más de 15 meses de preparación se realizó en Sydney, pese a los llamados para que se cancelaran en solidaridad con las áreas afectadas principalmente en Nueva Gales del Sur. Previamente, las autoridades australianas anunciaron que la cancelación del espectáculo pirotécnico tendría pocas ventajas prácticas para las comunidades afectadas, pero dañaría a la economía de la ciudad. Australia declaró el estado de emergencia ante la ola de incendios que se encuentran fuera de control y que obligaron a cerca de 100.000 personas a abandonar cinco localidades cercanas a Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país.